¡Adiós! Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La ingreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La ingreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar Con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar Con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Y ya no soporto más Y ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Es que no semano por teléfono Gracias.